Activa la conciencia con energía y eficiencia es el eslogan de nuestra campaña. Yo soy Eni Ángel y te invito a formar parte de ella. Recuerda que el ejemplo comienza en casa. Estamos seguros que todos juntos, poder nacional, poder regional, poder local, poder popular y todos juntos venceremos. Iniciamos con el segmento de las noticias más destacadas de la semana. Estamos entregando también en las próximas semanas, gobernador, 40 motores y bombas para que junto a la gobernación y las alcaldías rehabiliten 40 pozos en el estado de Azuátil. El general en jefe informó sobre la reparación de 72 autobuses Yutón, la rehabilitación de 17 kilómetros de la autopista de Oriente y la entrega de 1.500 nuevos cilindros de gas. El general en jefe anunció la recuperación de 45 megavatios para fortalecer el servicio en el estado. Además, entregó 40 transformadores, 70.000 bombillos tipo LED y se otorgaron más de 5.000 uniformes para la Fuerza Trabajadora de Corpo LED. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios visitó el estado Monagas, donde informó sobre la recuperación de 100 pozos profundos para el primer semestre del 2022, a fin de garantizar el servicio de agua en la entidad. El vicepresidente de Servicios, Néstor Reverol, inauguró el terminal multimodal José Enrique Gaspar, que conectará a la comunidad de Carpito en Monagas con otras entidades del país. Más de 4.100 piezas de uniformes y equipos de seguridad laboral fueron suministrados a la Fuerza Trabajadora de Corpo LED y también fueron concedidos 30 transformadores de diferentes potencias para las comunidades organizadas de Monagas. Un total de 1.641 herramientas e implementos de trabajos fueron entregados para el mantenimiento y construcción de las fuentes alternas y así crear un nuevo patrón de consumo en el país. Y de esta manera culminamos nuestro acontecer informativo, no sin antes invitarlos a ampliar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales.